Buenos días, aquí estamos desayunando, aquí está Don Panchito con sus nuevos gafas Está Doña Beba esperando el caldo, ¿Tiene hambre Doña Beba? ¿Tiene hambre? Pidieron cabeza, aquí está mi cafecito, aquí estamos de nuevo en el área de las Marías Vamos a ver cómo va la comida Buenos días, buenos días Ay Perla Buenos días Coyito, ¿Cómo va la comida? Hola, buenos días Doña Beba tiene hambre, dice Muy bien, Doña Beba pidió tortilla de harina Y que anda Coyito haciendo el quequi, me gustan mucho los quequis Y la cabeza Buenos días, buenos días Mira la olla, mira aquí en el fogón Más buena Coyito Miren qué rico Ayer se acabó toda Sí Toda la farina Qué bueno Es nueva Es nueva Vamos poniendo dos Qué bueno Coyito Gracias a Dios ¿Qué tal chicas? A ver, va para Doña Beba y Don Panchito Sale para la mesa Aquí está Aquí está Doña Beba, mire Caldo Caldo Aquí están las tortillas Ah, cómo huele Buenos días Está el caldito Panchito Qué bueno Aquí está la tortilla Doña Beba Me lo voy a acabar de comer Aquí hay cebolla Le quiere poner Buenos días, buenos días Miren qué bonito Día A ver, con Panchito Aquí está la tortilla de harina Aquí está la tortilla de harina Él quiere de maíz ¿Él quiere de maíz? Sí Aquí está Panchito Voy a traer una servilleta Las Marías Sí Aquí lo voy a poner a Pancho Ahí está mi cafecito Unos días Unos días Que comen Es cocido de cabeza Bueno Doña Beba ¿Quiere esto Don Pancho? ¿Quiere cebolla? ¿No quiere? ¿Usted Panchito? ¿Quiere? Es cebolla con cilantro Yo voy a comer quequi Vamos a probar el quequi Otra Me gusta mucho el quequi Ahí échale más si quiere Me le gusta la aceituna ¿No le gusta? Sí Iba a hacer pollo con arroz ahorita Ah, mañana Sí A domingo ahora ¿Qué limón Doña Beba? ¿Quiere limón? Ah, limón ¿Qué limón? Yo lo voy a dejar aquí ¿Limón? ¿Qué quiere hacer? Ahí está ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Buenos días Aquí están comiendo Doña Beba De Don Pancho Sí Mira la papita Don Panchito Un Panchito Buenos días Buenos días A todos que nos están viendo Aquí estamos en el patio De Las Marías ¿Cómo vas? El chorizo Me dijiste, ¿no? Me pongo un medio taruguito De chorizo A ver el taruguito Y el otro lo hago con queso ¿Con queso? ¿Chile verde, no? Sí ¿O dos cosas? Sí, se puede, supongo Buenos días El chile verde, no? A ver Si no, Anilo Hiciste trampa Porque vas a salir grande El de queso con chile verde es mío El de ella es del chorizo Vamos a tratar de hacer así Voltear Mira la gente ¿Quién dijo que no? Andale Mitad y mitad Mitad y mitad Mucho chorizo El más chorizo que tortilla Me hace ¿Qué te hace? Buenos días Mira ¿Cáles? No que no, ¿no? Llemoslo, llevo Ya casi va a salir el queque Sí, vamos a salir Buenos días Buenos días Mira ¿Cómo está la pinta? Bien aquí Desayunando Usted también Aquí está la churrera, miren La famosa churrera También yo vengo a consumir al pueblo Que eso es todo ¿Qué va a comer? Buenos días Un huevo De cabeza De cabeza Ajá Están los quequen, miren Sí, allá los tragué Buenos días Hola, buenos días ¿Cómo están? Hola, buenos días ¿Cómo están? Mi Fabiáncito ¿Quién nos agarró? Enojados Estamos saliendo un video en vivo Ajá, sí Oye Fabián Ahí está Fabián Mira Doña Vega Mucho gusto Ya Y aquí tenemos Casa de Ya no sé Pero este hermosillo Muchas gracias ¿Qué van a comer? ¿Qué van a hacer? ¿Cabeza? Yo quiero caldo de cabeza Ese es el que me gusta Pues muchas gracias Miren aquí con Doña Vega De un pan Se los traje a desayunar aquí ¿Ya fuiste a mi agua a misa? No, a la tarde A ver mi quequi Gracias Es quequi Si quiere probarlo Pruébelo Pruébelo, pruébelo Ahí está Ahí está, miren Cuéltalo Mucho fuera Ok El chile verde Con queso Y Y tortilla De De masa ¿No? De masa De maíz Ajá Qué rico Qué rico Bueno Bueno, gracias Por saludarnos Gracias Miren aquí está el quequi Se lo recomiendo Yo he estado comiendo Últimamente He venido a desayunar Quequis La Doña Beba Hola, buenos días ¿Lo quiere probar Doña Beba? ¿Quiere probarlo? ¿Quiere probarlo? ¿No quiere? No, la hacía Aquí está el Darugo Que hizo Coyito Ahorita, miren Con queso Y chile verde Buenos días A todas las personas Que me están viendo Mi pancito Le gusta mucho La cabeza Mi bebé Pidió corte Tortilla de harina No le gusta La de minsa Con caldo Hasta Doña Pina Y su esposo Los churreros Muchas gracias Pati Montoya Agustina Morales Francisca Valencia Hola, un gusto saludarla Vamos a seguir comiendo Aquí está otro Es un Darugo De chorizo Y este es el que pidi yo De Queso Con el cafecito ¿Qué pidió Doña Pina? Ah, cabeza Cabeza dijo, ¿verdad? Sí Voy a ver que ya Ahí vengo Ahí vengo Yo quiero un quequi Dice Norma Guida Adelante Aquí están los quequis ¿Quién quiere que le haga uno? Sí ¿Qué va a pedir? Ah Le dije que le probara Sí ¿Le gustó? Muy sabroso Pero como el tango de cabeza Es mi preferido Es su delirio Cuerita, ¿me puedes abrir ahí lo que hay? Por favor Por favor Bueno, aquí está la cabeza Mira, aquí está comiendo Doña Bebé Don Pancho Y allá que hay ¿De mol? No, albóndigas Aquí están las albóndigas con chile La leche hervida para el café Aquí está el café Están las calentaderas El viento, miren, está bonito La leña Sí, el anuño está abierto aquí afuera Sábados y domingos ¿No, Coyito? Sí, mi hijo De nueve a una aquí afuera Sábados y domingos Muy bien Porque si han venido a preguntarnos Oye, entre semana Los viernes no Les digo yo Los viernes no Nomás hoy y domingos No Muy bien Muy rico Voy a comer Gracias 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 Los dos pidieron cabeza Sí Quitaron los churreros Ya lo probamos el otro día Nos encantó Nuestra tortilla calientita Bueno, gracias Adiós ¿Qué pidieron? Cabecita también Como en el lado de Don Pancho Sí, está muy rico Está muy rico, ¿no? Andale Bueno, un saludo a saludarlos Gracias Aquí está el área De los niños ¿Qué están comiendo? Caquito de cabeza ¿Qué hace tu nana, Coyito? Creo que Ella acaba de tirar algo ¿Tiró algo? Ajá ¿Por qué? ¿No le gustó? Jajaja Jajaja Uy Hay que ir a todo lado Ah, los chinchorros Bueno, adiós, niña Adiós Adiós Bueno Vamos a terminar el video Porque yo tengo hambre Adiós Adiós Doña Bebita Ya va Adiós 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 Gracias a todos Buenos días Aquí está entonces El patio de las Marías Enfrente del Hotel La Cueva Acá está el hotel Ayer antes Subí un video del hotel Y pues aquí está enfrente Saludos a todos Bonito día